Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Yo soy Lilibet Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Para mí es un placer saludarte esta mañana y darte la bienvenida. Espero que esta información te sea de muchísima utilidad, la puedas aprovechar al máximo, tanto para ti que eres asociado y conocer más de las bondades de nuestros productos, así como para ti que eres primerizo en esta plática y sepas con lo que tenemos y contamos en esta maravillosa empresa. Antes que nada quiero recordarte que tenemos un canal de YouTube para que tú puedas revisar y puedas escuchar posteriormente algunas de las grabaciones que tenemos. El canal se llama Doctora Lilibet Paniagua en YouTube, te puedes suscribir y puedes poner la campanita de notificaciones para que te llegue de primera mano, en primer momento, el aviso de que subimos material nuevo. regularmente una vez que grabamos esta plática, en unas cuantas horas, quizá al día siguiente, subimos la conferencia para que la puedas tener disponible también. Así es que, bueno, bien agradecida porque están aquí todos ustedes, así es que un abrazote a la distancia. Y bueno, ya estamos en enero, ya más tirándole al final de este maravilloso mes, que sin duda pues ha traído cosas buenas, muy buenas, por lo menos para nosotros los socios de Manatec. Hemos tenido cosas maravillosas, llegadas de productos, por cierto, ya están disponibles. Van a ver si no los has probado, corre por ellos que son deliciosísísimos. De verdad que yo estoy sorprendida porque el día de ayer me llegaron en la noche y... Y bueno, creo que no hayan pasado 15 minutos cuando ya llevaba medio frasco. Van a verse una formulación exclusiva, bueno, no, pensada en los niños, pero no exclusiva de ellos. Es para toda la familia, para todos, es adultos, niños, etcétera. Pero vienen más ricas que nunca, con una concentración maravillosa de sabores. Los sabores se permiten palpar muy bien y no solamente eso, sino con grandes componentes que sean maravillosos para la salud de cada uno de nuestros niños. Y bueno, por supuesto, de los adultos también. Disponible hoy también, hoy que es 21 de enero, tenemos disponible ya Plus, un producto maravilloso para tu sistema hormonal. Si andas de malas, si andas irritado, si estás estresado, si no puedes descansar bien. Bueno, pues esta es una de las maravillosas propuestas que Manatec tiene para ti y justamente ayudándonos a mejorar en mucho, en mucho nuestra salud. Y bueno, ya sabes que ahí está desde la semana pasada, ya lo tenemos aquí. Así es que tenemos mucho, mucho que hacer y mucho por qué trabajar. Así es que bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por escucharme y por estar aquí. Vamos a platicar el día de hoy de la importancia de nuestros nutrientes, pero enfocados como mucho más específico en las necesidades completas, porque a veces hablamos así como generalidades de nuestros nutrientes. Y decís, ay sí, qué bonito las vitaminas, ay qué bonito los minerales. Pero habría que entender qué funciones cumplen y muy probablemente te vas a dar cuenta por qué tu cuerpo no está alcanzando su salud óptima y por qué tu cuerpo no está alcanzando a obtener todos aquellos nutrientes, o más bien todas aquellas funciones completas que los nutrientes son los que propician, que dan. Antes que otra cosa, quiero platicarte un poquito para los que son nuevos o están escuchando por primera vez esta transmisión, platicarles qué es Manatec. Manatec, una compañía científica y tecnológica que decidió abrir sus puertas a todo un mercado de salud donde mucha gente estaba en búsqueda de algo más para su cuerpo, algo más para su día a día, o muchas otras que ni siquiera sabían que tenían estas deficiencias y que a la fecha sigue sucediendo. Manatec decide abrir sus puertas a ser, primero que nada, inicialmente, era una compañía totalmente científica buscando alternativas alimenticias que pudieran apoyar a personas con deficiencias importantes en el sistema inmunológico. Posteriormente, con el proceso de la investigación de los gliconutrientes, que es nuestra ciencia pionera, descubre que el cuerpo requiere muchas cosas más y que no son opcionales. El consumir gliconutrientes, el consumir ciertos alimentos, no son opcionales, son necesarios. Y entonces es cuando no solamente bajo esta investigación científica y clínica decide no hacer el consumo de un producto de forma exclusiva para un grupo de personas, decide no hacerlo en una farmacéutica, decide no hacerlo para un laboratorio, sino decide hacerlo para el público en general. Y así es como nace nuestra compañía. Justamente la diferencia más importante entre nosotros y otras marcas es que nosotros no nacimos como una compañía de marketing que buscaba vender algo y lo que le pasó enfrente lo vendió. Nosotros comenzamos como una compañía científica buscando innovaciones para mejorar la salud global y como consecuencia se buscó la mejor manera de llegar a todo el público. Y así es como Manatec nace en este momento con 26 años de experiencia, desarrollo científico y tecnológico. Y sobre todo con muy alto prestigio a nivel mundial, trayéndonos ciencia, trayéndonos patentes, trayéndonos certificaciones y todo este tipo de avales que nos permiten garantizarte el buen uso y la seguridad de nuestros productos. Así también tenemos la tecnología de los alimentos reales, que no voy a enfocarme mucho en ella porque voy a hablar de eso más adelante. Y sin duda alguna, sumamente agradecidos por todo lo que nuestra empresa busca en mejorías en nuestras formulaciones día a día. Buenos días, Lili, a todos. Team Patiniesta, ¿cómo estás, mi querida Pati? Qué gusto saludarte, preciosa. Me encanta verte por acá. Bien, vamos a comenzar entonces con esta información. Bueno, pues creo que más claro ni el agua. Vamos comenzando. Pocas personas comen tan nutritivamente como deberían para tener un bienestar duradero. Esto no lo digo yo, lo dicen artículos internacionales donde nos han enseñado que desafortunadamente nadie, nadie, estamos cubriendo nuestras necesidades. ¿Cómo estás, mi querida Edith Carmen? Buenos días. No estamos cumpliendo con nuestras necesidades óptimas de bienestar. Los nutriólogos recomiendan comer de 5 a 9 porciones de frutas y vegetales frescos al día para apoyar la salud, de 5 a 9. Y esta es información de hace algún tiempo, reciente, muy recientemente han dicho que incluso hasta 12 porciones de vegetales y frutas diarias serán las indicadas para mantener la concentración ideal o al menos la básica. Pati, ¿cómo estás? Mi Tere Andrade, ¿cómo estás? Un abrazote, mis niñas. Buenos días. Sin duda alguna, creo que estamos pasando por la peor crisis alimentaria conocida en la historia de la humanidad. ¿Y esto es debido a qué? Porque anteriormente los alimentos eran ricos en nutrientes y aun cuando tenías poca cantidad de ellos, podías alcanzar a cubrir tus necesidades completas justo con poquita cantidad, o sea, no necesitabas mucho. Las prácticas modernas de agricultura disminuyeron el valor nutricional de muchas formas en los productos que consumimos, sobre todo los productos frescos, con relación al contenido nutricional que tenían tan solo hace unas pocas décadas. Pocas décadas, hablando de 20, 20 a 30 años. La industria alimentaria comenzó a cambiar hace 50, pero hace 20, 30 años fue cuando la deficiencia fue grave. Justo hace unos días les platicaba a unas personas y les decía, miren, ¿saben qué terrible es que anteriormente se sabía que la papa, por ejemplo, tenía una cantidad de vitamina C altísima, muy por encima incluso de los cítricos más conocidos? Esto es desde hace 30 años. Incluso la papa era utilizada y sugerida para apoyar, en el caso de incrementar el sistema inmunológico, una persona pasada por una gripe le decía, dale papa. Y con eso era suficiente para que lograra salir de esa situación de salud. Hoy la papa ya no tiene vitamina C, no es uno de sus componentes primarios, ni siquiera los tienen en pequeñas cantidades, es casi nulo, y ni se sabe los beneficios que nos daba en ese sentido. Eso es la muestra de cómo la comida día a día ha ido bajando esta concentración óptima de nutrientes. Y por tanto, pues estamos pasando crisis alimentarias realmente severas. Los problemas en nuestra dieta actual, ¿cuáles son? Déjenme cerrar micros, porque se abrieron por aquí. Ahí está. Los problemas con nuestra dieta actual. La Asociación Médica Americana recomienda a todos los adultos tomar multivitamínicos diariamente. Fíjense el dato. La Sociedad Médica Americana recomienda a los adultos tomar multivitamínicos diario. Ya no es opcional. Se los he dicho muchas veces. No lo digo yo. Aquí están. Son datos obtenidos de páginas científicas. Ya no son opcionales los multivitamínicos. Ya son necesarios. ¿Y por qué son necesarios? Porque simple y sencillamente no nos está alcanzando con la comida. ¿Se acuerdan que hace unos días platicábamos y les decía del almacén de nutrientes? ¿Se acuerdan que platicábamos y les decía, miren, ustedes pueden tener un almacén de nutrientes y es como tener una cuenta de ahorros. Y tienes esa cuenta de ahorros y a lo mejor tú le has ido metiendo una buena cantidad de ahorros y tienes ahí tu guardadito. Y entonces, ¿por alguna razón tienes que dejar de trabajar? No tienes para trabajar. Entonces, bueno, no puedes trabajar. Entonces, tienes que empezar a agarrar de tus ahorros. Y la pregunta sería, ¿con ese ahorro que tienes, ¿para cuánto te alcanzaría a vivir? Algunos les alcanzará para vivir un año y a lo mejor dicen, no, mira, yo tengo un buen ahorro que me permite trabajar, estar sin trabajar un año o dos años. Habrá quien te diga, no, la verdad es que, bueno, mi ahorro no es tan malo, pero yo pienso que me alcanza para vivir seis meses. Habrá quien te diga, no, a mí solo para tres. Y habrá quien te diga, pues a mí, la verdad, solo me alcanza para mañana, no tengo otra opción. Cada quien tiene un ahorro diferente. Bueno, los nutrientes hacen el mismo efecto o con los nutrientes tenemos el mismo efecto. Puedes tener tu ahorro de nutrientes, tu almacén, que te van a dar suficiente para reponerte, repararte de alguna situación de salud. Y si la gripa es fuerte, pues a lo mejor te dan tus nutrientes para salir de esa gripa. Pero si te diera un cáncer o si te diera alguna otra cosa peor, ¿te alcanzaría o para cuánto te alcanzaría? Y ahí es donde nos ponemos a pensar lo grave que es esto, porque entonces muy probablemente no nos alcanzaría para más que un día o dos o no nos alcanzaría para salir de la enfermedad. Y entonces con lo que comemos a diario, únicamente estamos como incrementando un poco ese, vamos a poner el ejemplo otra vez con el ahorro. Ahora, imagínate que tienes un ahorradito por ahí, no mucho, pero ahí tienes. Sin embargo, el día de hoy tú requieres 1,500 pesos para vivir, pero tú solamente estás logrando consumir o tomar o en este caso producir 1,000. Entonces te siguen faltando 500. ¿De dónde lo sacas? Pues del ahorro. Y eso es lo que nos está pasando a diario. Lo que comemos no nos alcanza. Y como no nos alcanza, tenemos que agarrar del poquito ahorro que tenemos y ese poquito ahorro ya casi está vacío. Entonces no tenemos ningún tipo de soporte nutricional detrás que nos sirva para protegernos, cuidarnos y sostenernos cuando estamos pasando por situaciones delicadas. Y como al final del día nunca vamos a saber cuándo vamos a pasar una situación delicada, muy probablemente tú ya estuviste expuesto a una situación delicada de salud, pero ni siquiera te enteraste porque tu almacén fue tan bueno que te permitió sacar tu ahorro de ahí y utilizarlo. Y ni siquiera te enteraste. Eso pasa en nuestro cuerpo y para eso es la importancia de tener este respaldo nutricional. Muchos factores pueden causar impacto en la ingesta de la ingesta de un individuo, incluyendo la elección alimenticia. De entrada, me parece que es el más importante, la elección de alimentos. Tú eres libre de elegir lo que quieres comer. Eso es sin duda. Eso es sin duda y es una realidad que nosotros regularmente elegimos muy mal. Regularmente elegimos muy mal. No sabemos qué comer, no sabemos por qué comerlo y entonces nuestras elecciones diarias son un pan y un café del Oxxo y nuestras elecciones diarias son unos taquitos de canasta y nuestras elecciones diarias son unos antojitos y una Coca-Cola. Entonces, desde entrada de ahí, ya tenemos problemas severos. Si aunado a ello, nos encontramos que ahí les va. De acuerdo con los Centros de Prevención y Control de Enfermedades Crónicas, CDC, sus siglas en inglés, y en el 2003 dijeron que el 75% de la población de Estados Unidos no consumía las cinco porciones mínimas recomendadas de frutas y verduras. El 75%, siete de cada diez, no están consumiendo la cantidad suficiente de frutas y verduras que requeremos al día. Y estas estadísticas son de Estados Unidos. Sin embargo, por supuesto, en México estamos totalmente ligados. Desafortunadamente, en nuestro país no hay tanta estadística que nos enseñe cómo estamos, pero sin duda alguna estamos pasando por la misma situación. Déjenme ver el chat. Por acá tengo... Dice Tere, si me alcanzó. Tere, ¿puedes escribirles en el chat? Yo no voy a poder leerlo porque sé que estamos hablando de algo muy específico, pero ¿puedes escribirles qué te pasó y que ellos lo puedan leer? Por eso les digo que es importante las transmisiones en vivo porque que se conecten, porque yo no voy a poder leerlos y es que si tú la vas a ver grabada, pues no vas a saber de qué estamos hablando. Porfa, Tere, léeles lo que te pasó, qué sucedió y por qué nos dices que sí te alcanzó, que tu soporte nutricional sí te alcanzó, que me da muchísimo gusto. Estudios recientes sugieren que los niveles nutricionales de muchos cultivos han decrecido desde la década de 1930 y en Estados Unidos en específico han bajado de importante manera. Por el otro lado, hoy que cada día estamos teniendo pues un más, un estilo de vida sano para muchos de ustedes o muchos de nosotros en general, encontramos que tenemos un grupo importante de gente vegetariana y vegana, las cuales necesitan y requieren vigilar muy bien la suficiente ingesta de hierro, de zinc, vitamina B12, que son nutrientes que regularmente vienen en productos de origen animal y que cuando no los estamos consumiendo debemos estar muy atentos de poderlos consumir. Aquellos que no consumen lácteos son propensos a tener deficiencia de calcio y vitamina D, aunque también los productos de origen animal como los lácteos propiamente pues no son lo mejor y lo más saludable. Entonces, evidentemente por este tipo de cosas es que necesitamos darle un apoyo y un soporte adicional a nuestro cuerpo. Si no lo tenemos, no hay manera. Aquí dice viví, bueno, aquí dice Tere lo que vivió, vivió una infección crónica severa, agresiva que está pasando en este momento y la pasó como una gripe común. Fíjense nada más. Problemas con nuestra dieta pues según la Asociación Médica Americana recomienda que todos los adultos podamos consumir estos apoyos nutricionales. en 1999 se estima que del 2 al 20% de la población en Estados Unidos consume menos del 50% de la cantidad diaria de micronutrientes. O sea, menos del 50% no estamos comiendo al día ni la mitad de los nutrientes que necesitamos como la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina C, la vitamina E, la niacina así como el hierro y el zinc. Buscar un remedio a las deficiencias de micronutrientes deja la probabilidad de que conducir a una mejor salud una mejor en la salud e incrementar la longevidad a un bajo costo. Eso es importantísimo. Hoy nosotros tenemos oportunidades de mejorar nuestro cuerpo en muchos aspectos siempre y cuando seamos responsables. Seamos responsables de lo que comemos, seamos responsables de lo que buscamos hacer para nuestro organismo todos los días. Cuando nosotros se nos olvida para qué comemos, que se los he dicho muchas veces, cuando nosotros se nos olvida que la alimentación tiene que ver con mantenerte bien, no con saciar la pancita, no con saciar el gusto, que eso viene de la mano y puede también ser. No tiene por qué ser aburrida ni triste la comida saludable. Por ejemplo, hablando puntualmente de Manavers, que es una maravilla para poder mantenerte nutrido, a los niños les va a encantar y además saber delicioso. No está peleada una cosa con la otra, pero regularmente nuestra prioridad siempre es que los alimentos sean ricos más que saludables. Una inadecuada ingesta de vitaminas y minerales puede resultar en una mala salud y baja expectativa de vida. Volvemos a lo mismo. Sí, todos nos podemos enfermar, todos somos propensos a enfermarnos, todos somos propensos a sufrir debilidades de salud, eso es una realidad, pero que eso sea por mala alimentación es muy grave porque eso sí está en nuestras manos solucionarlo, eso sí está en nuestro poder hacerlo. Entonces, definitivamente los problemas de la dieta actual son muchos, muchísimos, y necesitamos empezar a apoyar y sustituirlo. Entonces, quiero explicar esto rápidamente que ya lo hemos platicado en otras conferencias, pero sí me gustaría dejar un poquito más claro esto al respecto. Tenemos alimentos que tienen alto, bajo, alto, medio y bajo índice glicémico. ¿Por qué es importante saberlo? Porque regularmente comemos alimentos que tienen muy alto índice glicémico, pero son muy poco saludables. ¿Qué significa que tiene alto índice glicémico? que son alimentos como el azúcar, la miel, mermeladas, dulces, golosinas, es decir, todo aquello que puede incrementar el azúcar en tu sangre por encima de los niveles ideales. Podemos encontrar incluso también frutas y verduras en este rubro, como lo son los jugos, las frutas, los purés de papas, de camote, por ejemplo, el arroz blanco y claro, en algún momento de nuestra vida lo vamos a necesitar o son ideales o son recomendados. Por ejemplo, una persona que hace alta actividad física, que está buscando incrementar masa muscular, va a requerir de estos alimentos, pero ¿qué crees? Los va a requerir porque evidentemente su cuerpo los está utilizando. Se está aventando dos horas cargando peso intenso o corriendo, brincando o haciendo lo que tenga que hacer, evidentemente el cuerpo lo va a necesitar, pero tú que estás sentado frente a tu pantalla o frente a la computadora nueve, diez, doce horas al día, quieres comerte todo el día el helado, el cereal, la sandía, el, bueno, en este caso hablando de la sandía como una alta cantidad de azúcar y quieres comerte todo el día el sándwich y la pasta, pues no, porque tu estrés se va a ir al cielo, ay, cierren sus micros mis niños, porfa, entonces evidentemente se te van al cielo y no lo necesitas. Los alimentos más comúnmente incluidos como alto índice glicémico es la papa, las papas fritas, la miel, zanahorias cocidas, las zanahorias crudas son medios, te dan o incluso bajo. Los copos de maíz que específicamente son los cereales te caja, galletas, arroz inflado, puré, donas, arroz blanco, papas cocidas, pan, galletas, coca-cola y barras de chocolate. Obviamente ya con esto te doy una idea de qué estamos hablando porque obviamente la lista sería interminable, ¿no? pero ahí estamos incluyendo esto. Eso significa puedes comerlos durante y después del ejercicio. ¿Para qué? Para incrementar y apoyar tu función de requerimiento muscular. Sin embargo, si tu actividad física es de media, casi nula, entonces tú no puedes comer alimentos con alto índice glicémico, debes comerlos de medios y bajos, por ejemplo, el medio. El medio significa que nos está dando un porcentaje de 69 a 50 puntos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar las papas, perdón, las pasas, el azúcar o miel, los almíbars, el plátano, plátano, membrillo, melón, azúcar blanca, pasta muy cocida, los jugos de frutas, las barras de cereales con azúcar, perdón, sin azúcar, el coco y los copos de avena, que son las casitas pues de avena como tal. Entonces, estos son de medio índice glicémico. ¿Esto qué significa? Que sí, bueno, a lo mejor tú no haces dos horas de entrenamiento rudo, pero sí corres 25 minutos, 30 minutos en tu caminadora, tu escaladora en casa o sales al parque. Tu actividad física es regular, pues sí, tú, no sé, te dedicas a, eres repartidor, entonces vas, caminas un montón. Bueno, probablemente esto sí sea algo que tú requieras, pero ahí te va. Si tú, de plano, tu actividad es salir de la cama, sentarte enfrente de tu monitor para trabajar desde casa, bajar a, o ir a la cocina a comer, regresar y volver a sentar, y luego regresar otra vez para ir al baño, y luego volver a ir, y luego ya irte a acostar, te prometo que eso no es lo que tú puedes comer. Tú tienes que comer alimentos en bajo índice glicémico, que son las frutas, vegetales verdes, yogur, naranjas, manzanas, dulces, todo esto es crudos y son completamente naturales, no industrializados. ¿Por qué te platico esto? ¿O por qué es necesario que lo sepas? Porque en esto nos estamos confundiendo. Estamos comiendo una cantidad inmensa de alimentos altos en azúcar, pero con bajo, prácticamente nulo valor nutricional. Por esta razón es encontrar el equilibrio entre poder alimentarte bien, o al menos que te guste, pero que también puedas tener apoyos adicionales. Si tú ya estás reconociendo total y absolutamente que tu alimentación no está bajo este rubro, entonces lo que tienes que hacer es empezar a suplementarte y utilizar apoyos adicionales que te den el soporte nutricional que necesitas sin darte ni las calorías, ni subirte el índice glicémico y todas estas cosas que estamos mencionando. Hola, mi Vicky, ¿cómo estás? Patti dice, pregunta, ¿por qué la miel esta tiene minerales y vitaminas? Hablo de la miel pura. Sé que es un energético muy benéfico. Claro, es que la miel tiene propiedades muy buenas, como son antioxidantes, sin embargo tiene demasiada azúcar, sus moléculas internas son azúcar pura. Entonces eso significa que nos suben increíblemente el valor glicémico en la sangre. ¿Eso qué significa? Que incrementan la glucosa. Una persona diabética, si come una cucharadita de miel, se le puede ir la glucosa a 500 en un segundo. Uno se da cuenta cómo tu cuerpo se defiende, por eso dudas de que sea alguna enfermedad agresiva, que fue justo lo que le pasó a Tere, para los que no saben, ya lo platicó, le dio este bicho horrible. Y miren, ya aquí está, y lo platica como si hubiera sido una gripa muy fuerte. Y justo lo que dice Tere, o sea, llega el momento en que lo dudas, ¿no? O sea, que dudas si realmente te dio el bicho o no, porque no te ves tan mal como todo el mundo dice. Y claro, porque tu cuerpo se está defendiendo como de lugar. Y bueno, esto es justamente las imágenes que les quería mostrar rápidamente para irnos con la siguiente información. O sea, aquí quiero que ustedes vean el valor calórico de los alimentos. Tú puedes ver el mismo valor calórico prácticamente, pero estamos hablando de un mundo de diferencia en nutrientes. Mira, por ejemplo, vámonos a la manzana y a la galleta. Ambas tienen 95 calorías. Evidentemente, la galleta, primero que nada, no te va, o sea, esa galleta no te alcanza, dijera mi santa abuela, ni para taparte la muela. O sea, te la acabas en una, en un mordisco, te la terminas. Una. Dos. No te vas a saciar en lo más mínimo. O sea, te la comiste y es como si hubieras comido agua. O sea, en momentito quieres más. Tres. Nutricionalmente no te está aportando nada benéfico. No tiene nada, nada. Solo, solo si acaso el chocolate fuera chocolate amargo real, probablemente pudieras hablar de tener algo de, de cacao y antioxidantes. De ahí en fuera, nada. Pero sí te va a dar demasiado azúcar, demasiada grasa y, pues, nada saludable al cuerpo. Sin embargo, nos vamos con la manzana. Por la misma cantidad de calorías, te está dando fibra, te está dando vitamina A, te está dando vitamina C, te está dando líquido, te está, te está hidratando y te está dando una fibra maravillosa para el estómago, para digerir bien tus alimentos, además de limpiar tus dientes. Entonces, aquí está la diferencia entre una y otra cosa. Ambos tienen la misma cantidad de calorías, pero uno está hueco, uno está vacío de nutrientes y el otro está lleno de. Y lo mismo pasa con el cereal, por ejemplo, ahí está un tazóncito de papas, que estamos hablando de unas, estamos hablando como de 50 gramos de papas fritas, de estas papitas de bolsita, te dan 132 calorías, a diferencia de un tazón completo de avena con cereales, que te da 150, pero uno te está aportando fibra, vitamina B12, vitamina E, vitamina A y el otro nada. Entonces, este es el chiste de consumir y aprender a comer equilibrado. Aquí, por ejemplo, les puse una tacita de helado y les puse cinco manzanas rojas. Ambas, o sea, ambas cosas tienen 450 calorías. Sin embargo, la taza de helado, pues obviamente solo es azúcar y grasa, no hay más. Y las cinco manzanas, la realidad es que esa tacita de helado te la comes en un segundito, o sea, estás viendo la tele, estás así y te la terminas en menos de 10 minutos. Esas manzanas te dan para comer todo el día, o sea, puedes comer cinco manzanas durante el día y saciarte súper bien, darte muchísima fibra, vas a mejorar tu digestión. Entonces, estos son ejemplos nada más, ¿no? Lo que quiero que ustedes vean es cómo podemos incrementar o mejorar nuestra alimentación. Si al final del día esto es lo que comemos casi todos los días, ¿por qué carambas no darles empujón extra con nutrientes verdaderos? Y para eso vamos a utilizar productos como Fitomatics, que ahorita voy a explicar. Dice una pregunta, para un bebé de siete meses, ¿cuántas gomitas disueltas se le pueden dar? Su familia está contagiada y ella le da leche materna. Pues para el bebé tres, pero la que la quien te tiene, si quien se tiene que tomar todos los suplementos es mamá, es mamá, mamá tiene que tomarse Istar, tomar Ambrotos, tomar Manasheque, tomar aloe, tomar Manaverse, mamita es quien le va a aportar todos los nutrientes a su bebé. Una persona con ansiedad puede tomar plus, sí, café de olla y omega tres son muy buenos. Karina, cómo estás preciosa, qué gusto tenerte por acá. Ok, hablamos entonces de vitaminas y minerales, las cuales ya hemos explicado, bastante que son, pero bueno, como un breve recordatorio, te platico que tenemos dos grandes grupos, uno es las vitaminas liposolubles y las otras son las vitaminas hidrosolubles. Como dato nada más, te voy a platicar, bueno, las vitaminas liposolubles, se solubilizan en grasa, solubilizan, bueno, no sé si me inventé la palabra o si existe, pero ahí está, en grasa y su vehículo es la grasa de los alimentos, entonces no se pueden, no son solubles en agua ni en orina, se procesan en el hígado, no tienen nitrógeno, necesitan sales biliares para absorberse en el intestino delgado, con grasa de los alimentos, puede almacenarse, pueden ser tóxicas en algún momento cuando se comen demasiado, que la realidad es que tampoco está del todo claro eso, muchos estudios dicen que solamente que fueran sintéticas, pero si son naturales no, así te comieras todas las nueces del mundo, no te vas a intoxicar con ellas, son bastante estables y se excretan por las heces fecales, las hidrosolubles, pues como el nombre lo dice, se solubilizan en agua, contienen nitrógeno, excepto la vitamina C, no se almacenan, estas se van a desechar fácilmente, exceptuando dos del complejo B, el exceso se elimina por la orina rápidamente, general, no tóxicas, necesidad de ingesta diaria, y son fáciles de digerir, déjenme ver aquí los mensajes, entonces como datos generales, correcto que diga amiga, los bebitos solo deben tomar leche de mamá, ella es quien se debe nutrir totalmente, mi Lupita, eso es bien importante destacarlo, si bien eventualmente podrías, a lo mejor un manáver se lo puedes dar al bebé, cuando tiene menos de un año, la realidad es que, si el bebé todavía tiene la fortuna, de ser amamacado por su mami, quien tiene que nutrirse al máximo es ella, quien tiene que darle todo a esa lechita materna, es mamá, y esos datos son bien importantes, porque es necesario que siempre estemos muy conscientes de eso, bueno, como datos generales, quería platicar, fitomatrix puntualmente, que ahorita voy a hablar más de eso, pero fitomatrix, provee la mayor cantidad de vitaminas, incluyendo la vitamina B y la vitamina C, que son hidrosolubles, así como las vitaminas A, D y E, que son liposolubles, que A, porque acá se las voy a poner, pero es que está en la siguiente imagen, ahí está, ahí están las vitaminas liposolubles, y las hidrosolubles, pues así como dato especial, fitomatrix como tal contiene la vitamina B, la E, la A, la B y la E, que son hidroliposolubles, bien, las vitaminas del complejo B se obtienen de una preparación de levaduras, específicamente en fitomatrix, de pan rico centiamina, y esto nos permite tener una acción maravillosa sobre otros nutrientes, como son la niacina, el ácido pantoténico, el ácido fólico, y la, la biotina, esto lo hace fitomatrix, esta conversión que hacemos con nuestro producto, para que hagamos a este nutriente totalmente biodisponible, cuatro caps, cuatro tabletas de fitomatrix, fíjense bien, cuatro tabletas de fitomatrix, anótenlo, provee al menos el 100% de valor diario de etiamina, de vitamina B6, vitamina B12, y ácido fólico, así como el 94% del valor diario de riboflavina, el 80% del valor diario de niacina, el 56% del valor diario de ácido pantoténico, y el 50% del valor diario de biotina, repito para que los anoten, cuatro tabletas de fitomatrix, te van a dar el soporte nutricional de el 100% del valor diario de tiamina, de el 100% de vitamina B6, el 100% de vitamina B12, y el 100% de ácido fólico, así también te dan el 94% de riboflavina, el 80% de niacina, el 56% de ácido pantoténico, y el 50% de biotina, biotina que son componentes maravillosos para el cuerpo, y nos da el 100% del valor diario de vitamina C, que está extraído de la cereza acerola, asimismo también nos da el 100% de vitamina D, vitamina D2, extraído de los tallos de caña, y la vitamina E, nos da el 100% del valor diario, incluyendo una mezcla de tocoferoles, que son justamente la vitamina E. Ahorita los vamos a trabajar un poquito más. Bueno, general, así en generales, nada más les platico, tenemos una variedad de necesidades nutrimentales muy amplias, todas las vitaminas del complejo B, que son sumamente necesarias para la energía, para las membranas celulares, para la piel, para el cabello, para la sangre, para la oxigenación, para mantenernos menos estresados. Dice, buen día Lili, para evitar la ansiedad por comer pan y galletas, es mi nueva asociada que es diabética, y está haciendo los retos 21 y 41, ¿qué le doy? No está teniendo regulada su glucosa, por eso sigue teniendo tanta ansiedad por consumir dulces, su glucosa no está bien, tiene que darnos tiempo, y obviamente hacer su mejor esfuerzo, para que pueda tratar de evitarlos en la medida de lo posible. A mí en lo personal me sirve mucho el omega 3, cuando tengo como esas ganas de comer algo dulce, me tomo dos capsulitas de omega 3, ahora que tenemos Manaverse disponibles, te comes 3, 4 gomitas de Manaverse, y va a empezar a bajar esa ansiedad, pero aquí esto es porque tiene picos irregulares de glucosa, y si tiene picos irregulares de glucosa, muy probablemente es porque tampoco su dieta está siendo la más equilibrada, no está comiendo del todo los alimentos que estamos sugeriendo en los retos. Ok, entonces todas las vitaminas del complejo B son maravillosas para la circulación, para incluso mantener el buen estado visual, mantener el buen estado del cabello, de las uñas, etc. Pero ahorita me voy a adelantar un poco, porque quiero platicarles específicamente los efectos de fitomatrix, quiero que ustedes conozcan exacto, estos son los beneficios generales, generales de las vitaminas. La vitamina C sabemos que es un maravilloso antioxidante, que es maravilloso como antibacterial, que es maravilloso productor o imprescindible en la formación de colágeno, la vitamina B que es necesaria para la inmunidad, para el calcio en los huesos, la vitamina E que es necesaria como efectos anti envejecimiento, para el sistema inmunológico, la vitamina K que es necesaria para la coagulación, sin ella no coagulamos, y otros fitonutrientes como son el ácido fólico, el ácido pantoténico, la biotina y la carnitina, que pueden dar apoyos maravillosos a nivel hormonal, a nivel de protección digestiva, a nivel de protección de sangre, a nivel de metabolismo, de uñas, músculos, eliminación de toxinas y muchos, muchos otros beneficios adicionales. Estos en general, todos los nutrientes que podemos encontrar en los alimentos, y bien que vamos a encontrar justamente en este apoyo maravilloso que se llama Fitomatix. Aquí tenemos como un cuadro general de dónde puedes obtener estos nutrientes, para que puedas encontrar sus grupos principales, la vitamina A, por ejemplo, la vamos a encontrar en productos de origen animal, las carnes específicamente, algunos vegetales como las espinacas y las zanahorias, la vitamina B1, la encontramos en los cejotes, los nabos, el huevo, la vitamina A, por cierto, ojo, aquí quiero hacerles una acotación, mucha gente nos dice, oye, es que sabes que, yo no como huevo porque me súper incrementa el colesterol, ya se los hemos platicado muchas veces, no, no, el huevo tiene los minerales y tiene nutrientes maravillosos como justamente vitaminas del complejo B, el colesterol no viene del huevo, el colesterol viene de que el huevo lo fríes, o sea, de que el huevo lo metes en aceite, de ahí viene, no viene del huevo por sí mismo, tú puedes comerte uno o dos huevitos diarios, enteros o claras, y no te va a subir el colesterol por eso, si tú lo haces cocidito, si tú lo haces al vapor, si tú lo pones en tu sartén de estos que no necesitan aceite y lo tapas y lo cueces así, no te preocupes, el tema es que los estamos bañando en aceite y ahí es donde perdemos todo su nutrición y estamos agregando otras cosas que no requerimos. Vitamina B lo podemos encontrar en cereales como las avenas, las nueces, almendras, y carnes también, la vitamina C prácticamente la gran mayoría de las frutas, en cítricos, la vitamina B también la encontramos en el huevo y productos de origen animal, también lácteos ahí, la vitamina E en lácteos y semillas. Vegetales como las lechugas, la vitamina F que tiene que ver con las grasas, algunas grasas esenciales, y bueno, otros tipos de nutrientes que el cuerpo requiere por completo, pues los podemos encontrar en esas fuentes. Sin embargo, la realidad es que nos están faltando muchas cosas, minerales importantes que sirven para sintetizar muchas funciones, aquí están en general, todos los minerales básicos que necesitamos, dice aquí, en agua, en lugar de aceite, es un sartén de teflón, con lumbre bajita, así los hago yo con sal del Himalaya y pimienta, totalmente, así es una buena opción, o sea, no los fríes, el problema es el aceite. Bueno, minerales como el calcio, fósforo, azufre, potasio, sodio, magnesio, cloro, hierro, cobre, zinc, flúor, selenio y yodo, que son necesarios para las funciones de nuestras células, eso es otro punto muy importante. Quiero platicar de este maravilloso producto, que ahí les va, ahí les va con datos buenísimos, que ya les di ahorita, por ejemplo, lo que nos aporta, pero ahorita vamos a platicar exactito qué es lo que contiene. Fitomatrix es una formulación que se diseña en tabletas, con algo que se llaman fitonutrientes, ¿qué son fitonutrientes? Pues son nutrientes de origen natural, vegetales, ofrece poderosas acciones, entre ellas antioxidantes, multivitamínicas, y sobre todo es importante resaltar que Fitomatrix utiliza tecnologías novedosas, patentadas, la tecnología patentada de los nutrientes, extraídos de los nutrientes de plantas, de los tejidos de plantas, ¿qué significa esto? Ustedes en su lado izquierdo, están viendo en su pantalla un matraz, con una plantita adentro, esta plantita es la semilla de mostaza, ¿qué es la semilla de mostaza? Bueno, la semilla de mostaza es un descubrimiento maravilloso que se hizo, donde se descubre que esta planta es capaz de absorber una gran cantidad de cosas que hay alrededor de ella, o sea, de donde está sembrada la planta, esta es capaz de absorber gran cantidad de los nutrientes e incluso de lo que no es nutriente de su alrededor, y potencializarlos, por eso dice aquí que la tecnología patentada, la cual introduce nutrientes en tejidos de plantas, ¿por qué? Porque Manatec encuentra esta fórmula donde se le introducen a la semilla de mostaza algunos nutrientes específicos, por ejemplo, complejo B, necesito vitamina B12, necesito vitamina B6, necesito vitamina C, entonces, se introduce de otros frutos, tejidos de otros frutos, naturales, la planta los absorbe y los potencia, y te permite tener esta cualidad mucho más absorbible, esto es lo que se conoce como matriz alimenticia, la matriz alimenticia no es el nutriente aislado, que esa es la grave, el grave error que estamos cayendo en la actualidad, mucha gente te dice, cómprate un multivitamínico, que aquí es donde venimos con esto, hoy nos está diciendo la Asociación Médica Americana, que necesitamos nutrirnos con un suplemento, pero tenemos que encontrar el suplemento, porque te prometo que con un farmatón, te prometo que con un centrum, no lo vas a lograr, y esto es porque son nutrientes aislados, vienen totalmente separados, hechos en laboratorios, cada uno por diferentes fuentes, con diferentes composiciones químicas, me voy a adelantar un poquito, ahorita me regreso, justamente así, vienen de piedras, vienen, los minerales vienen de piedras molidas, las vitaminas vienen de, derivados del petróleo, de las breas, entonces, ¿qué sucede con eso? Que a la hora de querer absorberlo, al cuerpo no le suena familiar, no lo reconoce como un nutriente, y lo desecha, por eso es que la orina, empieza a oler terriblemente a vitaminas, después de haberlas consumido, porque el cuerpo dice, no la puedo absorber, va a absorber solamente una pequeña parte, y yéndonos muy, muy, muy bondadosos, hasta un 7%, de ahí en fuera lo demás se va a desechar, entonces cuando lo desechas, pues obviamente es un desperdicio, todo lo que te estás tomando, lo estás tirando a la basura, a la orina, ¿qué caso tiene? Y peor aún, eventualmente en las vitaminas liposolubles, pues se quedarán congestionando el hígado, se quedan, las vitaminas liposolubles, las estaremos saturando el riñón, para poder eliminarlas, entonces es donde ya no está bien, por eso sí es importante tomar el suplemento, pero hay que encontrar cuál es el suplemento ideal, este es el único suplemento, que proporciona fuentes estandarizadas de vitaminas naturales, derivadas de plantas, porque yo te estoy dando un producto, que contiene todos estos nutrientes que acabo de mencionar, que ahorita te los voy a enseñar a todos los desglosados, pero que vienen además de otras plantas, es decir, no solamente son un complejo de, dice, digo, digo, no son, puedo entender que la semilla de mostaza, cumple la función de la tierra, a ver, espérenme, aquí tengo dos preguntas, dice, Lili, ¿qué opinas de la tecnología óligo? ¿Qué es la tecnología óligo? No sé, y si habla de óligo, me imagino que se refiere, óligo, la palabra óligo tiene que ver con mucho, entonces no la conozco, habría que investigar qué es, digo que no son, puedo entender que la semilla de mostaza, cumple la función de la tierra, sí, puede cumplir la función de la tierra, solamente que lo está haciendo en agua, pero incluso la semilla de mostaza, también lo podría hacer en tierra, o sea, no solamente la sustituye, la potencializa, también podríamos cultivar o sembrar la semilla de mostaza en tierra, y también absorbería todo lo que se encuentra en esa tierra, si esa tierra fuera rica en nutrientes, lo absorbería, aquí el asunto es que en hidroponía, que es el líquido, es mucho más fácil, y hay mayor absorción para la planta, le cuesta menos trabajo, pero justamente a ese punto quería llegar, y tienes toda la razón, Pati, nosotros nos hemos querido brincar procesos naturales, el humano somos soberbios por naturaleza, y algo de vez Alfredo Bala, nuestro director, nuestro CEO, dijo una frase que me gustó mucho, y dijo, los humanos queremos jugar a ser Dios, y queremos suplir todo lo que Dios nos dio en la naturaleza, de formas químicas, procesadas, diferentes, y mientras sea en ayuda y en apoyo al cuerpo, bueno, tal vez vale la pena, pero cuando se hacen malas copias, que es lo que él decía, porque dices, pero no lo estamos logrando, estamos haciendo malas copias, justo lo que pasa con las vitaminas, quisimos brincarnos pasos, quisimos ganarle al tiempo, y en lugar de esperarnos a que las frutas y verduras nos den los nutrientes, como debe ser, se decidió hacerlo en una farmacia de forma diferente, obviamente fracasando en gran medida, porque si un suplemento te está dando solo el 7% de lo que te estás tomando, entonces estás fracasando, no te está dando en realidad nada más de lo que tú podrías consumir diariamente, ahí es donde perdemos, pero hoy que tenemos fitomatrix, tenemos una opción que no, no, no es una copia de lo que hace Dios, es buscar cuál es la forma más acercada, y justamente hoy lo tenemos aquí, estamos dándote una absorción de prácticamente 98%, el 98% de lo que tú comes en fitomatrix, lo estás absorbiendo, y ustedes no me van a dejar mentir, ustedes ya lo conocen, para ti que estás aquí, y has tomado fitomatrix, dime si alguna vez tu orina huele fea, huele a vitaminas, dime si en algún momento tú, tu cuerpo, tú emites ese olor a vitaminas, no pasa, y no pasa, porque no la estás desechando, la estás absorbiendo, no está buscando cómo sacarle y expulsarlo, lo estás absorbiendo, las tabletas de fitomatrix, son un producto diseñado para personas, a quienes les preocupa no tener niveles suficientes de vitaminas, y minerales en su dieta, así como para aquellos que no consumen las proporciones diarias recomendadas de frutas y verduras, ninguno de los ingredientes de esta fórmula son de origen animal, así que es un producto idóneo para vegetarianos y veganos, como les decía hace un momento, tienen mucho que cuidar porque lamentablemente no están probablemente alcanzando estos nutrientes complejos que requiere su dieta, y por eso el tomar un suplemento como fitomatrix nos va a fortalecer por mucho esos nutrientes que mencioné hace un momento. Bueno, ¿qué son las tabletas de fitomatrix así como tal? Fitomatrix somos los primeros complementos del mundo como multivitamínicos minerales y fitonutrientes creados a partir de plantas y alimentos de verdad, por eso la tecnología de fitomatrix se llama la tecnología de la solución de los alimentos reales, esa es la definición de la patente, justamente por qué razón, porque somos los únicos que hemos logrado sacar los tejidos de las plantas para a partir de ahí potencializar el nutriente y podértelo dar de una forma fácil y práctica. La vitamina A que proviene de carotenoides mezclados para apoyar a los huesos y la visión, la vitamina C proveniente de la cereza acerola tropical con 30 veces más vitamina C por gramo que la naranja, mejora el apoyo al sistema inmunológico, 10 vitaminas esenciales adicionales incluyendo un complejo B completo que proviene de las levaduras naturales, de levaduras del pan, de algunas levaduras del pan y de algunos otros componentes para proporcionar una fuente de energía y una calidad maravillosa de energizantes, 13 minerales predigeridos por brotes de semilla de mostaza, justo a eso me refiero, porque con este proceso en la mostaza de la India nos permite hacer un producto totalmente predigerido, predigerido, ya listo para poderlo consumir, ya listo para que tu célula lo reconozca y es justo a lo que se le llama la matriz alimenticia, las matrices alimenticias es el nutriente complejo con lo que se requiere para absorberse, por ejemplo tú puedes tener mucho calcio en tu cuerpo pero si no tienes vitamina D no lo vas a absorber, va a pasar de largo, tú puedes tener mucha vitamina C en tu cuerpo pero si no tienes los flavonoides necesarios no lo vas a absorber, eso es una matriz alimenticia y eso es lo que los laboratorios y eso es lo que otras muchas marcas no han logrado hacer y por lo visto no lo lograrán porque está patentado por nosotros, al menos que encuentren otra forma, pero lo que es un hecho es que ¿a qué voy con esto? nosotros te estamos dando el tejido de la planta, el nutriente completo, no te estoy dando una vitamina sola, un mineral solo, te estoy dando el nutriente, la matriz completa para ser reconocido fácilmente, 13 minerales predigeridos, que por cierto son los 13 esenciales, son los 13 necesarios básicos, protegidos por protes de semilla de mostaza cultivado hidropónicamente para ofrecer niveles estandarizados y óptimos de minerales para que el cuerpo los reconozca y usen eficazmente, fitonutrientes poderosos que hablamos de fitonutrientes todos aquellos nutrientes de origen natural, estandarizados provenientes de alimentos como el brócoli, el jugo de arándanos, el extracto de uva para ayudarnos a mejorar funciones en el cuerpo en conjunto, para quien está diseñado fitomatix o que es lo que buscamos utilizar con fitomatix, ay perdón, es apto para vegetarianos y veganos, no contiene gluten, contiene vitaminas y minerales provenientes de plantas y alimentos de verdad, ha sido creado con tecnología de punta, ha sido certificado por la NSF, que es la agencia internacional independiente que desarrolla normas y certifica productos en más de 100 países, está fabricado en conformidad con la GMP, que son las buenas prácticas de manufactura establecidas en el ámbito federal, y fitomatrix te puede aportar las siguientes vitaminas de forma completa, te amina el 100% del valor diario, vitamina B6 el 110% del valor diario, vitamina B12, ¡ah, ojo! Antes de que pregunten o cuestionen, porque sé que van a preguntar, oye, pero me está aportando más de lo que necesito, me está aportando el 110%, me está aportando el 120%, entonces, ¿cómo? Me estoy excediendo, nunca te vas a exceder, con esta tecnología nunca te vas a exceder, y te voy a explicar por qué, porque tus deficiencias son increíblemente grandes, porque justamente tu almacén es pobre, porque no tienes tu ahorro en tu cuenta, porque no tienes, ni siquiera, ojalá tuvieras el 20% de vitamina reservada para sobrevivir mañana, pero si hoy no la comes, si hoy no la consumes, no tienes nada, entonces nunca te vas a exceder, además acuérdate que todas las vitaminas liposolubles, perdón, hidrosolubles, se disuelven y se desechan si fuera el caso, pero en tu caso, te prometo, te prometo que no lo estamos abasteciendo con lo que comemos, nunca te vas a exceder, el 100% del valor diario de vitamina B12, el 100% del ácido fólico, el 100% de la vitamina A, 100% de vitamina E, 100% de vitamina C, 120% del valor diario de magnesio, el 200% de cromo, acuérdense que el cromo es una maravilla para el metabolismo de las grasas y de la glucosa, el 228% del valor diario de selenio, y te voy a platicar un dato especial, la mayor fuente de vitamina D es la exposición al sol, si tú no tienes vitamina D, más bien, si tú no consumes la vitamina D, o más bien, perdón, 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 me regreso, si tú la consumes, pero no estás exponiéndote a los rayos del sol, cuando esta no viene lista para absorberse, no la vas a aprovechar, es decir, tú en este momento tendrías que estar como lagartija acostado así en el rayo del sol, para poder sintetizar la vitamina D, y que evidentemente esta cumpla con sus funciones para absorber el calcio, para otras funciones metabólicas, entonces justamente la mayor fuente de vitamina D es la exposición al sol, pero definitivamente no todos podemos hacerlos, muy pocos alimentos contienen la vitamina D de forma natural, y unos pocos alimentos están fortificados con vitamina D, y la verdad es que además sabemos que los que están fortificados, pues no son naturales, entonces pues tampoco nos ayuda de mucho, voy a mencionar algunas de las personas que pueden tener deficiencia de vitamina D, te lo comento porque evidentemente Fitomatrix la tienen, ¿quiénes pueden tener deficiencia de vitamina D? Niños y adultos con pieles oscuras, así como aquellos con deficiencia a la exposición del sol, aquellos que creyeron que por ser morenitos el sol no les va a hacer daño, tienen razón, pero evidentemente tampoco se utilizan la vitamina D, porque su color de piel no permite que se introduzca tan fácilmente, entonces esto evidentemente los puede llevar a una deficiencia, aquellos que usan filtro solar con factor de protección solar de más de 30, pero entonces entramos en una disyuntiva, o no me pongo bloqueador solar, para sintetizar la vitamina D y me da cáncer de piel, o uso el bloqueador pero no sintetizo la vitamina D, entramos en ese problema, adultos mayores que viven en instituciones sin exposición al sol, o gente que no sale, que no se expone, mujeres embarazadas lactando, cuyos cuerpos deben enfrentar las demandas del embarazo, y del bebé por supuesto, adultos mayores de 70 años, niños y adultos obesos, cuidado mis amigos, siempre que hay obesidad, por un 30% más de tu peso corporal ideal, regularmente no sintetizan bien la vitamina D, ya que la vitamina se queda retenida en la grasa, entonces no la pueden sintetizar, aquellas personas con sobrepeso y obesidad, regularmente no tienen buena cantidad de vitamina D, gente que toma anticonvulsionantes, corticoides, antifúngicos, son algunos, o fármacos incluso para el VIH, son algunos de las consecuencias por las cuales, la vitamina D no puede ser del todo sintetizada, es por esta razón, que Fitomatrix contiene la vitamina D, la contiene de forma rica, la cual nos va a permitir darnos una buena cantidad, y por eso es tan importante el consumo, además creo que hoy más que nunca, hemos hablado justamente de los beneficios de la vitamina D, y les hemos platicado que hoy por hoy, para esta situación global que estamos pasando con esta pandemia, se ha descubierto que uno de los nutrientes más necesarios, para mantenernos bien es la vitamina D, y justo aquí la tenemos, también podemos encontrar beneficios importantes en nuestro cuerpo, déjenme, ah bueno perdón, les pongo la imagen, aquí están general más o menos, el equivalente de la vitamina, de los vitaminas o de los nutrientes que contiene Fitomatrix, la vitamina A es equivalente a dos y medio chavacanos frescos, o sea por cada dos tabletas, esto es por cada dos tabletas, o sea en una porción de dos tabletas, esta es, miacina equivale a cinco zanahorias medianas, la vitamina C equivale a medio limón fresco, la tiamina equivale a una taza y dos tercios de cacahuates, la vitamina D de dedo equivale a cuatro tazas de leche fortificadas con vitamina D, equivale, no estoy diciendo que de ahí sale, estoy diciendo que equivale a eso, la riboflavina equivale a seis cucharas de germen de trigo, la vitamina B12 equivale a un kilo, 700 gramos de pollo, la biotina equivale a cuatro aguacates y medio, la vitamina B6 equivale a una taza de col de bruselas, muchachos, seamos bien honestos, ¿cuántos de nosotros, más bien, ¿cuántas veces en nuestra vida hemos probado la col de bruselas? O sea, si las hemos comido tres, cuatro veces en nuestra vida, creo que es mucho, habrá quien no la haya probado, entonces aquí para que veas el equivalente que es, dice, pregunta, ¿la vitamina D que trae el omega 3 es suficiente? No tendríamos que complementarla, no es suficiente, te da un equilibrio bastante bueno, pero yo te sugiero que si vas a tomarte cuatro cápsulas de omega 3, adiciones también fitomatrix para complementar, o incluso manaloe que también la contiene. Yo si dice, yo consumo el omega, manaloe y fitomatrix, porque soy epiléptica, tomo anticonvulsionantes y necesito vitamina D, justo acabas de contestar la pregunta, ahí está. A mí me encanta el valor con el poquito, a mí me encanta al vapor con un poquito de mantequilla, me imagino que la col de bruselas, exacto. ¿En qué horario se recomienda? En las mañanas, porque lo que buscamos es mejorar nuestra energía, entonces nos va a ayudar bastante, pero igual también si te tomas en la noche no pasa nada. ¡Ay! Ya me les pasé por un montón. No, pero no importa, porque tengo todavía datos bien curiosos y bien importantes. Bueno, general, aquí está en su imagen, el equivalente de todos estos fitonutrientes, y a qué nos está aportando, sin duda alguna, es un gran, gran apoyo nutricional, pero quiero que ustedes vean por último, ¿para qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda específicamente fitomatrix? Bueno, tan solo fitomatrix, te puedo decir que incluye 80 miligramos concentrados de brócoli. Por cada cuatro tabletas, te estamos aportando 12% de algo que se llaman glucosinolatos, que son sumamente necesarios para el sistema inmune, y aquí en secreto se los digo, total y absolutamente anticancerígenos. Fitomatrix también nos da un aporte importante de selenio, pero independientemente de eso, quiero decirles cuáles son sus funciones principales. Nos ayuda como un poderosísimo antioxidante. Fitomatrix también tiene el estudio ORAC, ¿se acuerdan que hemos platicado del estudio ORAC? Que es esta evaluación en la concentración de antioxidantes en el suero sanguíneo, justo se tiene esta evaluación, y bueno, se buscó hacer este estudio con equivalentes a la vitamina E, y demostrando que la función antioxidante que tenemos en fitomatrix es altísima, superando casi el 200% de la vitamina E común. También obviamente como antioxidantes, pues tiene la vitamina C que es extraído de la cereza acerola, también está extraído de un brote que se llama rutina, que es un brote japonés, bastante, bastante complejo en vitamina C. También nos ayuda a proteger, a protegernos de los radicales libres, es un super antioxidante que protege a las células, los tejidos y los órganos. Eso es justamente lo que hace como protección antioxidante. Es una gran fuente de fibra. Fitomatrix te da 1.2 gramos de fibra al día, y si tú lo acompañas de una buena nutrición, de unos vegetales frescos, ya te mencioné que el consumo de vegetales frescos te va a proporcionar una gran cantidad de fibra, y evidentemente con esto, mira, te olvidas del estreñimiento, te olvidas de la mala digestión. Ahí tienes el aporte. Te da un aporte importante en el sistema inmunológico. Apoya el sistema inmune, brindándonos suficientes herramientas como son la vitamina A, E, C, B6, ácido fólico, zinc, cobre y hierro, que son específicos para el sistema inmunológico, fortaleciéndolo y haciéndolo mucho más apto. Les dije que tenía una investigación, pero profunda, profunda. Todo esto se los estoy haciendo exclusivo en esta presentación. Apoyo al sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque tiene apoyos con el ácido fólico, tiene la vitamina B6 y la B12, que pueden disminuir problemas de coagulación. Ayuda con los niveles normales de la coagulación en sangre, nos ayuda a mantener sanos los vasos sanguíneos, los antioxidantes como la vitamina C, nos ayudan a proteger las paredes de los vasos sanguíneos, ayuda a nutrir por mucho el sistema cardiovascular, que es específicamente el corazón, con el ácido fólico, y nos brinda nutrientes para mantener este sistema cardiovascular sano. Nos ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre de forma equilibrada. ¿Se acuerdan que les dije que uno de los principales apoyos era el cromo? Justamente por el cromo, vamos a ayudar a mantener niveles de glucosa normales, contiene niacina, ácido pantoténico y zinc, que nos ayudan a neutralizar los procesos inadecuados de sangre. No por eso significa que te puedas comer los kilos de azúcar, pero significa que tienes más probabilidades de favorecer tu sangre y el azúcar en ella. Apoyo a la salud ocular, nos ayuda a favorecer la vista gracias a la vitamina A, E, C, niacina y zinc. Así también nos ayuda con algunos minerales para proteger la vista y los ojos en general. Nos ayuda con la salud ósea. El calcio definitivamente es necesario para mantener los huesos fuertes, así es que también es necesaria la vitamina D, por supuesto, por esta razón, conteniendo estos dos ingredientes, específicamente el calcio, el magnesio, el boro y el zinc, que vienen de algunos nutrientes como el brócoli, nos van a favorecer impresionantemente a la calcificación. Y bueno, por supuesto, ya hablamos de la vitamina D, de los efectos que nos hace, por esta razón, es maravillosa para la salud ósea, ósea, los huesos. Espérenme, déjenme verlo que tengo como mensajitos por acá. Dice, perdón, contesté lo de la vitamina D3. Ok, ¿por qué dice que en la imagen anterior dos tabletas masticables? Ah, seguro me equivoqué, seguramente, este, ¿dónde está? Basada, dos, tres, ah, sí, seguramente, yo copié mal como el texto de, 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 este, de iStar. Yo, yo me equivoqué a la hora de hacer la presentación. Son tabletas tomadas, no masticables. Porque además masticables no te van a gustar. Este, ah, mmm, mmm, cierrenme sus micros. Y ya, ya vamos a terminar con esto. Con esto terminamos y vamos a concluir. Bien, obviamente, ayuda y apoya la salud articular. Esto es debido gracias a la vitamina C, que es esencial para la producción de colágeno. Y los betacarotenos, que son maravillosos antioxidantes, que nos van a ayudar justo a reparar y reestructurar funciones articulares. Salud, aquí no lo escribí, pero salud de senos y próstatas, y próstata, perdón, gracias a la vitamina A, ácido fólico, nos ayuda a mantener y proteger la salud prostática. ¿Quién abre su micrófono? Ya lo cerré tres veces. Ok, ya está. Este, salud en la piel, por supuesto, la salud para la piel y cabello. Tenemos una supernutrición completa para la salud de piel y cabello, gracias al zinc, al selenio, la vitamina A. También nos ayuda a producir a la síntesis del colágeno con la vitamina C. Por lo tanto, contribuimos a proteger a nuestra piel y además ayudarla a nutrirse bien y mantenerse mucho más saludable. Y tenemos energía, por supuesto, mantener la buena energía. Fitomatrix contiene un complejo total de vitaminas del complejo B, magnesio, para ayudar al proceso y liberación de energía. Solamente como dato general, muchachos, las vitaminas no engordan. Mucha gente dice, ay, es que las vitaminas engordan, por eso yo no tomo vitaminas, porque me engordan. No, no es cierto, mentira. Las vitaminas no tienen calorías, las vitaminas no tienen valor calórico, por tanto, no pueden incrementar el peso. Te van a incrementar y mejorar funciones, justo como la energía. Se ha llegado a una confusión, porque mucha gente dice, oye, me están diciendo que mi fuente natural de energía son los carbohidratos, los azúcares. Entonces, si fitomatix me da, o bueno, si las vitaminas me dan energía es porque tienen azúcar. No, no la tienen. Van a potenciar acciones y funciones en tu cuerpo, pero no te suben de peso. Obviamente va a incrementar la energía también porque las vitaminas y minerales trabajan juntas para ayudar a convertir los carbohidratos y proteínas en algo que se llama ATP, que es el combustible natural del cuerpo. Así es que particularmente son muy importantes el magnesio y las ocho vitaminas del complejo B, el ácido fólico, la tiamina, la niacina, bueno, todas esas son, y el cromo para incrementar tus niveles de energía y justamente aquí los tenemos todos incluidos. Así es que, bueno, fitomatrix, sin duda alguna, es un complejo nutricional increíble, poderoso, y solo basta con consumir como mínimo dos tabletas al día. Yo te sugeriría, por favor, que sean cuatro, sería lo ideal. Este, dice, puede apoyar al trabajo en el gimnasio, pero por supuesto, si lo que estamos haciendo es incrementar niveles de energía, recuerda que el cromo, además de ayudarnos a metabolizar el azúcar, nos ayuda a incrementar las fibras musculares, te va a dejar mejor rendimiento. Para aquellos, como se los mencioné hace un momento, para todos aquellos que sabemos que no estamos teniendo una correcta o un correcto equilibrio en nuestra alimentación, para todos aquellos que conocemos y sabemos que no estamos teniendo la salud completa por nuestros alimentos a diarios, pues fitomatrix es nuestra mejor elección. Y solamente para terminar, un estudio de digestión y solubilidad demostró que la solubilidad y potencia de biodisponibilidad de los minerales de origen vegetal que tienen fitomatrix pueden ser superior que las de un multivitamínico estándar. Esto es debido a su tecnología esencial de los alimentos reales. Repito, un estudio de digestión y solubilidad demostró, es decir, de qué tan fácil es absorberlo. Y solubilidad demostró que la solubilidad y potencial de biodisponibilidad, es decir, lo fácil que es a la célula reconocerlo, de los minerales de origen vegetal como los de fitomatrix, pueden ser superiores que los de un multivitamínico estándar. Esto es gracias a su tecnología de los alimentos reales. ¿Ok? La vitamina C puede mejorar la absorción de hierro y cromo y por eso la contiene. Bueno, esto es en general las aseveraciones que podemos hacer de este gran producto justo por todos los componentes. Créanme que me eché un clavado de dos días para poder hacer y sacar y concluir esta información. Así es que ustedes discúlpenme por el tiempo que les robé. Pero en definitiva tenemos un productazo, mis niños. Pero productazo. Así es que yo los invito a que si no lo has probado, por favor, pruébalo, conócelo, siéntelo, tócalo, cómetelo. Y te puedo garantizar que hoy te van a caer muchos veintes. O sea, hoy vas a decir, oye, con razón se me mejoró tal cosa. Con razón se me, no sé qué. Con razón vi todos estos mejorías. Porque obviamente te vas dando cuenta de todo lo que ha hecho en ti. Y a veces a lo mejor sin saber en realidad por qué lo hizo. Dice, en cada conferencia me enamoro más de los productos. Yo puedo decir cuál es el mejor. Quiero todos, claro. Para los adultos mayores, ¿qué dosis? Dos es lo mínimo, pero cuatro será ideal. Yo también, dice, eres mi doctora y maestra favorita. Qué sesión tan genial. Gracias, Mireli, hermosa. Lili, ¿por qué todos los médicos dicen que si toman vitaminas, se engordan, se refieren a las vitaminas sintéticas? Porque son, ay, ay, perdóname. Oye, sí, una palabrota. Porque son ignorantes. Son ignorantes, mi querida Esther. Porque no leen. Porque no se documentan. Porque no se informan. Porque se quedan con las falacias populares. Y no se toman el tiempo de investigar. Mira, es como el que te dice que tomes una coca para que se te regule la presión. O sea, no hay manera de que la gente, de que los profesionales sigan diciendo semejantes barbaridades. Te lo puedo creer de la comadre que te dijo, ay, no, porque las vitaminas se engordan. Pero del médico, no, no, no tienen perdón de Dios. O sea, no, no hay manera, de verdad. Muchas gracias, Bella, doctora. Excelente, como siempre. Dios le bendiga. Gracias, Pati. Alejandro, gracias. Muchas gracias. Francisco, impactante conferencia, doctora. Estoy pasmado. Gracias a ustedes. Pocos médicos son abiertos a alternativas. Y en especial que tenga que ver con nutrición totalmente. Porque en algunos procesos oncológicos los médicos les dicen que no consuman vitamina B y C. Bueno, eso lo hemos platicado ya en algunas ocasiones. Y ya para cerrar con esto. Hay una gran cantidad de... A ver, espérenme. Déjenme acomodar las ideas. Se ha creído mucho tiempo, y no es mentira, que el cáncer se alimenta lo que comemos. Para bien o para mal. Entonces, si tú consumes ciertos multivitamínicos como para apoyarte, también es cierto que probablemente podrías darle algún incremento o estímulo al cáncer. También es cierto que hemos encontrado que muchos de los alimentos que comemos son mucho más alimentos para el cáncer que algunas vitaminas. Por el otro lado, el tema principal es que más bien no saben que esos son antioxidantes poderosos para quitarnos o reducir el conteo de células malignas. Entonces, hay una gran ignorancia en este sentido. Muchos médicos prefieren no meterse en el tema de, ¿sabes qué? Déjame investigar qué suplemento. Y te dicen que mejor no tomes nada. Pero como yo se los he dicho muchas veces, una persona que está pasando por una enfermedad crónica y no darle nada adicional más que el tratamiento médico es mandarle a la guerra sin fusil. Entonces, bueno, a veces esta tiene que ser decisión más de la persona que del mismo doctor. Dice, doctora, cuando dicen los doctores que algunas verduras no pueden comer las personas que sufren del hipotiroidismo como la col, brócoli, rábano, ¿qué pasa si toman fitomates? ¿Les afecta? Como dicen los doctores, no, no, no pueden comer ellos, esos específicamente por algunos componentes en general. Pero aquí como tenemos la matriz completa específicamente en nutrición, sí la vas a poder comer. La verdad es que, insisto, comemos muchas otras porquerías de veras graves y peligrosas como esto y la verdad es que definitivamente esto no lo es. Así es que, no, no te preocupes, lo pueden tomar. Dice, nos encantó, gracias por tan amplia información, Marina y Víctor, gracias, los quiero muchachos. Excelente, doctora, se toma, ay, ya se me fue ese mensaje. Doctora, se toma, termina de ir, de inmediato se sigue tomando, no descansa días. No, no es necesario descansar, gracias justamente a su tecnología de no acumulación, no tienes que descansar necesariamente. Puedes hacerlo si gustas, pero no tienes que, no son vitaminas sintéticas como las que sí se tienen que descansar. Ahora sí, mis niños, con esto termino. Muchísimas gracias, la estaré subiendo en breve a mi canal de YouTube. Y por favor, para terminar, por favor, acuérdate que este sábado tenemos un súper eventazo. A las 11 de la mañana, este sábado 23, 11 de la mañana, están invitados todos. Invita a todo el mundo que conozcan de nuestra ciencia. Dos súper historias de dos mujeres trabajadoras poderosas que han hecho una cosa espectacular en muy poco tiempo. El entrenamiento de Manavers y por supuesto una junta de oportunidad por nuestro líder presidencial platino, Germain Baca. Así es que el sábado a las 11 por Zoom y por Facebook Live en la página oficial de Manatec. Muchísimas gracias, los amo con mi corazón. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Gracias.